Hola, ¿ya conoces la nueva tecnología para la fermentación de penagos? ¿Que no? ¡Vamos y le muestro! Estos son los bioreactores, son sistemas para fermentaciones hermétricas que sirven con café desculpado y café en cereza. Cuenta con un tanque almacenamiento de lixiviados y un sistema de recirculación totalmente en acero inoxidable. Permite la adición de enzimas y cuenta con un conector rápido para la adición de dióxido de carbono o nitrógeno.